Arriba fiesta mordena Vamos comadita la son Dale bolte ese cajón 300 libras de oro se bebieron en champán 300 libras de oro se bebieron en champán Car con a Juanabricho y don Genaro Barraga Car con a Juanabricho y don Genaro Barraga ¿Quién se llevó el pupo de la hacienda de Tumán? ¿Quién se llevó el pupo de la hacienda de Tumán? Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán Ay sí Son poderes que nacieron en esta bella ciudad Ferraña fe tan querido que jamás te olvidará Con sus hijos que enseñaron a la tierra a cultivar Car con a Juanabricho y don Genaro Barraga Con sus hijos que enseñaron a la tierra a cultivar Car con a Juanabricho y don Genaro Barraga Yo soy cholo montonero de los tiempos de Chumán Con mi revólver en el cinto y machete en la cintura No hay quien me diga una lisura paisano Segunda fiesta norteña ¿Quién se llevó el pupo de la hacienda de Tumán? ¿Quién se llevó el pupo de la hacienda de Tumán? Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán Ay sí Son poderes que nacieron en esta bella ciudad Ferraña fe tan querido que jamás te olvidará Con sus hijos que enseñaron a la tierra a cultivar Car con a Juanabricho y don Genaro Barraga Con sus hijos que enseñaron a la tierra a cultivar Car con a Juanabricho y don Genaro Barraga Car con a Juanabricho y don Genaro Barraga Car con a Juanabricho y don großer